Respecto a Albeiro, Montaña, Azexales, Alejo, Tameño o El Enano, se logra establecer con los elementos que se concertó voluntariamente desde el primer trimestre del 2018 hasta la fecha, desde el 2018 hasta el 18 de febrero del 2024, con el objetivo de herirse o ser parte del Gabao Clan del Golfo, su estructura Gonzalo Oquendurrego, que elinquen los municipios de Villanueva, Maní, Aguasulta, Uramena, Llopal, El Morro, Paz, de Ariporo, Casanare y también Arauca, junto con una pluralidad de personas, el cual su comandante es Javier Mondragón González, alias Andrés O Ministra, y sus demás miembros, como lo son Napoleón Hernández Ortega, alias Napo O Pueblo, Carlos Villamizar Rodríguez, alias Panda, Andrés Estín Cadena Victoria, alias El Huilense, Davison Flores Cuello, conocido como alias Chato, Ángel María Cárdenas Garzón, alias Mandinga, Everson Ayrton Sánchez Barrio, alias El Indio y Sergio Fabián Villazón, Cervera, alias Villazón, entre otros, mediando un común acuerdo con división de trabajo, GAO, que ejerce un control social y territorial en los diferentes municipios y departamentos ya mencionados, con el fin de controlar esas rentas ilícitas del narcotráfico y microtráfico y las extorsiones a través de la utilización de armas de fuego de distintos calibres, hasta uso restringido de las fuerzas militares. La función del señor Albeiro Montaña Daza, específicamente como Alejo Tameño Venano, era el comandante financiero de esta estructura para esos departamentos y es la de ejecutar las órdenes emanadas por su comandante, como lo es cometer y determinar homicidio de manera selectiva a todo aquel que se ponga a esas políticas criminales de la estructura, o que no pague las extorsiones o tenga líneas de narcotráfico o microtráfico diferentes a las de ellos y realizar esas extorsiones. El ciudadano Albeiro Montaña Daza conoce que se está concertando con este GAO Clan del Golfo su estructura Gonzalo Oquendurrego y que, aún así, ha querido su realización. En la misma línea argumentativa se evidencia que con su actuar ha afectado aflarantemente ese bien jurídico y la seguridad pública sin justificación legal alguna. De igual manera, se ilumbra que este ciudadano, para la ocurrencia de los hechos, es mayor de edad, por consiguiente, tiene la capacidad de comprender esa ilicitud de sus actos y le exigir la conducta de no concertarse con estos grupos al margen de la ley.